¿Alguna pregunta o quieren ir a tomar su almuerzo? ¿Alguna pregunta o quieren ir a tomar su almuerzo? ¿Alguna pregunta o quieren ir a tomar su almuerzo? ¿Alguna pregunta o quieren ir a tomar su almuerzo? ¿Alguna pregunta o quieren ir a tomar su almuerzo? Si simplemente quieres interpolar distribución posible entre medio de los puntos de ocurrencia conocidos, no hay tanto peligro en eso. Pero en general, todo esto es un argumento de que no estamos preparados para procesar todas las especies. Desde hace por lo menos 13 años, estos métodos empezaban a difundirse, desde hace por lo menos 13 años, siempre escucho lo de, ah, entonces, ¿por qué no modelamos todas las especies de tal y tal? Todas las especies de insectos en el norte de México, todas las especies de colibrí en el mundo. Y yo no tengo grandes problemas con eso, si es que cada uno ve los puntos claves en este proceso, que van a hacer eso, esto también es el más difícil, lo de, ah, es decir, hay ciertos puntos que requieren la mano del investigador. Y esa tentación perpetua de modelar todo, de hacer todo en batch, es muy peligroso, porque sin duda, saliendo a este paso, tienes un mapa, ¿sí? Es un mapa bonito, pero siempre está la trampa de garbage in, garbage out. Y todo de aquí a la izquierda tiene el potencial de ser garbage, ¿sí? Los sesgos que se manifiestan en todo esto, de alguna manera se manifiestan en todo esto. Entonces, yo sé, sé que soy algo a fiestas, pero, pero realmente si no está la mano cuidadosa, pensada del investigador, investigador, y a veces tiene que ser un equipo de investigadores, el que conoce el tazón, el que conoce el modelaje, el que, así, te vas a meter un problema. Ahora, bien podría ser que llegamos a un punto en que se automatiza cada uno de estos pasos. Porque está diciendo que no, yo incómodo con la idea, pero podría, o por lo menos podría haber un punto que llega hasta aquí y dice, ok, María Cecilia, dibújame un meme, y para esa especie, ¿qué lo haces? Ok, pero tú estás participando, pero no estamos preparados, hace poquito, poquito, una persona sugerió ante un grupo, yo creo que ya estamos listos, vean GDef, que tiene, no sé, 800 mil especies y 400 millones de registros, yo creo que estamos listos para modelar todo. Ok, ¿qué le dije? ¿Eso es una idea estúpida? Sí, pobrecito, eres cruel con la persona, dijiste que me dejo estúpido. Yo creo que un ingeniero del sistema muy famoso dijo que si uno no era capaz de automatizar un proceso, porque en realidad no estaba utilizando reglas explícitas, entonces, pues todavía, tal vez el inconveniente que tenemos es que no tenemos reglas explícitas para muchos de estos pasos, si las tuviéramos se podría automatizar el proceso. Yo tengo, por ejemplo, un problema respecto a la estimación de él, y es que, pues es muy, en nuestros países, en Colombia, es muy determinante del conocimiento actual que tenga sobre las especies. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, como ejemplo, una especie de loro hasta hace una década era conocida y se juraba que solamente estaban en dos cordilleras que son excepcionales, y cuando yo hice modelos de distribución hace muchos años para las especies, siempre se crecía, un pedacito en la cordillera ocienta, y todo el mundo me decía, no, es imposible, acá se ha ido, no está, y de acuerdo con ese criterio de la época, M lo había definido como cordillera central y oriental, pero las especies recientemente se encuentran en la cordillera ocienta, entonces, nuestra falta de conocimiento previene mucho de la estimación de él, y todavía me parece que el conocimiento que tenemos en esta región es, la definición es muy arbitraria. Es muy arbitraria, pero piensa en una cosa, creo que yo leí una versión antigua de ese trabajo, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero tú seguro te acuerdas más. ¿Justificaste el área en que calibraste cada modelo? ¿En ese trabajo? Sí, seguramente no. Yo seguramente he publicado 50 o 70 artículos en que el área de calibración era un país, o era un rectángulo, y esos son supuestos masivos que yo no entendía, que yo tenía que pensarlos. Entonces, sí, los M's que proponemos ahorita van a estar equivocados, pero por lo menos los podemos hacer explícitos. Un supuesto explícito no es incorrecto, es un supuesto. Un supuesto oculto o ni pensado, pues eso tiene implicaciones muy fuertes, ¿ok? Pero si ahora tú rehicieras ese modelaje, pues dirías, no sé, las cordilleras andinas, pero voy a excluir los tecuyes o las sierras de Brasil. Y definitivamente vas a excluir a las sierras de África y de Australia, ¿sí? Entonces, esto es la idea de hacer explícito algo que antes era no pensar. Si lees ese artículo de Barbe, no estábamos pretendiendo ofrecer una solución de cómo estimar él. Hasta esto es el pleito más frecuente entre Jorge y yo. Pero, damos la importancia de entender él, la importancia de hacer un M particular para cada análisis que vamos a hacer. Es una friega, pero es crítico. Y damos ideas de cómo estimar él. Y la última de esas ideas es una cosa que Jorge les va a platicar el viernes, que le vamos dando seguimiento, en que hay modelaje de nicho y de dispersión juntos. Y eso ofrece muchas posibilidades de solucionar estos problemas. No tenemos la respuesta, pero lo que queremos es que ustedes piensen en los mismos problemas. Esperamos convencerlos que es importante. Nada más. ¿Sí? ¿Otra pregunta acá o? María Cecilia. Otra vez que hubiera un tema que grababa, tienes que reconocer muy bien la historia de vida de las especies, de discusión natural a las especies un poco, para poder hablar de eso, cómo se relacionan esos tres círculos, qué tanto las variables que están otros. Me preocupo un poco cuando veo como mucha investigación que se hace, digamos, en Colombia, donde la historia de vida de las especies ya no se explica, ya realmente es tan corto tiempo, más para las tesis y para los trabajos, me parece que es investigación básica, más que no, que es todo muy aburrido, que me preocupa realmente, pues, es tan carácter en cuanto a la información que se tiene. Sí. Y que se tendrá, además, que es un futuro quizás, no va a ser mucho más. Sí. Es completamente cierto eso. Para fines de modelaje podemos levantar supuestos explícitos, podemos usar razonamiento biogeográfico, ecológico, pero sí, tienes toda la razón de que es más y más y más y más y más difícil publicar una cosa que simplemente da los detalles de la historia de vida de una especie. Entonces, ya todas las revistas ornitológicas, bueno, tres de cuatro en Estados Unidos ya no publican esas cosas. En la filosofía esta que presenté yo de cómo los usuarios van demandando de esos tipos de información, si uno quiere bajar de usuarios como el gobierno federal de un país grande, como es México, a usuarios estatales o regionales. Entonces, los modelos no pueden ser este tipo de modelos porque no tienen resolución. Los píxeles son de 100 kilómetros cuadrados. Los 100 kilómetros cuadrados pueden haber muchas municipalidades incluso. Entonces, tiene uno que incrementar la resolución de la modelación. Y a escalas locales, la historia natural es determinante, las preferencias de hábitas, los consumidores, los distribuidores, los dispersores, etcétera. Entonces, en México, el siguiente avance estratégico que tiene la conal de opuesto es incrementar la resolución. Para incrementar la resolución hace falta ese tipo de información, que es cara y que requiere de esfuerzos largos, y pues el trabajo de cambio puede durar tres, cuatro, cinco años, etcétera. Pero pues sin esa no se resuelven las preguntas de otro tipo de usuarios. Entonces, hay una cierta idea en la conal de que va a haber que empezar a darle apoyo a un tipo muy diferente de proyectos que son los que producen esa información. Y sin esa nos vamos a quedar en el píxel de 10 kilómetros y queremos ir a los píxeles de 10 metros. Eso va a costar un trabajo muy grande y yo creo que va a ser, no se va a poder resolver más por la vía de la participación general de la ciudadanía, utilizando métodos de observación y de registro de historia natural masiva a escala de toda la ciudadanía y los demás de los ciudadanos. Le llaman citizen sanidad.